Hoy día hacemos unas albóndigas de carne molida. ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de Gourmit. Y hoy día vamos a hacer una receta súper casera. Vamos a hacer unas albóndigas de carne en salsa roja. Y la vamos a servir con un arrocito. Como un día tradicional, de semana, casero, sin muchas complicaciones. Tenemos la olla. Vamos a calentar la olla un ratito. Y vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Tenemos un poquito de cebollita picada, cuadradito chiquito. Y vamos a hacer un sofrito rápido. Porque con esto luego lo voy a pasar a la carne molida. Esta es nuestra carne molida que tenemos en Gourmit. Una carne molida 80% res, 20% cerdo. Así que tiene un contenido de grasa bajo, pero que le da mucho sabor. Y además es una carne Black Angus, que es una carne de alta calidad. Ya saben, pueden entrar a nuestra página web, www.gourmit.com.pe Y tienen toda nuestra tienda virtual. Y además tienen nuestros productos ya preparados en tienda. Pastas, carne, naña marina. Bueno, aceite caliente. Cebollita, cebollita, mi cuchillo, mi cuchillo de Victorinox. Buenazo. Mientras se hace ese cebollito. Tengo un poco de sal de maras. Un poquito de oreja. Tengo un poquito de páprica. Un poquito de páprica. Y acá tengo perejil y ajo deshidratado. Un poquito también. Cucharita de palo. Hoy quiero que se queme la cebolla. Que se caramelice un poquito. Un chorrito de pasta de ají. Y un chorrito de ajo molido. Removemos. Una cucharita. Apagamos el fuego. Y le vamos a echar. Esta cebollita. A la carne molida. Luego. Un par de huevitos. Y nuevamente. Más o menos son medio kilo de carne molida. Le estoy poniendo una cebolla blanca. Dos huevos. Y ya está. Ahora viene secreto. No es muy secreto que digamos. Pero... pan molido. Vamos a calcular. Vamos a calcular. Unas... Dos... Tres cucharas grandes. De pan molido. Que la carne agarre un poco de consistencia. Casi una masa. Y acá vamos a hacer algo que es importante. Y acá vamos a hacer algo que es importante. Voy a hacer un huequito, una hendidura. Y le voy a poner un poco de queso mozarena. La pasamos nuevamente por el pan rallado. Y así queda la albóndida. Lo vamos a poner en la olla. Con el aceite bien caliente. Para generar una costa. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenísima. Buenísima. Súper sencillo de hacer. Háganlo en casa. A los chicos les va a encantar. Así que prepárenla. Qué bueno cuando va con una cusqueña. Bueno, no queda más que hablar, así que a comer nomás. Ya saben, síganos en nuestro canal de Urmit, pueden entrar a nuestra tienda www.urmit.com.pe y tienen una variedad de productos, utensilios, vinos, cervezas. Olvídense, toda la línea de cusqueña está ahí, así que adelante. Nos vemos.